y estaba haciendo unas reflexiones desde ayer porque a veces en política pasa y en la vida pasa que uno camina pero no anda o no anda pero no camina no sé cómo expresarlo y lo digo por lo que ha venido sucediendo alrededor del tema de los venezolanos y yo pudiera señalar ampliar en lo que ha sucedido en torno a los seres humanos en lo que está viviendo el planeta en este momento las crisis no son nuevas es decir el mundo siempre ha vivido en una crisis el mundo siempre ha vivido ante unos hechos que revelan verdades y otros que las ocultan las disfrazan o las manipulan y lo digo repito no solamente por el tema de venezuela sino por varios temas incluso pudiera uno extrapolar que de repente las crisis personales se transforman en crisis generales o si se desfiguran porque lo que el padre celestial quiere por supuesto es que todos y cada uno seamos felices que tengamos conformidad que tengamos fe es lo ideal es lo ideal tener sueños tener esperanzas pudiera por allí estar la clave a ustedes dirán bueno y que le pasa a este loco hoy que está hablando este loco hoy lo digo porque me asombra como una crisis migratoria es enfocada sin analizar los elementos que están alrededor o sea en primer lugar nadie migra aunque parezca por capricho por moda no señores cuando una nación completa se desplaza de sus fronteras es porque hay razones económicas sociales de peso que mueven a esa sociedad el mundo se mueve por eso los judíos iniciaron la salida de egipto porque movidos por una esperanza por un cambio y así la migración los pueblos musulmanes cuando iniciaron su camino queriendo expandir el extender el islamismo y siempre ha sido así de Gengis Khan cuando invadió también lo hizo por extender su poder y esa población quería que se extendiera su poder y así ha sido siempre palabras más palabras menos lo digo porque lo que está pasando en torno a los venezolanos y colombianos y cubanos veían el informe de la ONU y no es que quiero mezclar las cosas pero tienen que ver y yo no me surgen contradicciones o por lo menos yo encuentro muchas contradicciones la ONU acaba la ONU ese paquidermo que a mi juicio no ha producido un resultado inmediato o sea la ONU vive de pronunciamientos en pronunciamientos pero los pueblos no esperan y la ONU a mi juicio es incapaz de resolver alguna situación la señala la discute presiona pero directamente o sea cómo es posible por ejemplo veo el drama cubano 63 años de martirio de agonía un pueblo que se muere de hambre de necesidad y que la ONU no haya podido evitar eso bueno incluso pudiéramos agregar algo más el silencio del papa sobre Nicaragua sobre Cuba entonces vamos a la crisis venezolana que podemos esperar los venezolanos que tenemos 23 años viviendo también esta agonía esta angustia miren lo que está pasando en Cuba Cuba es el reflejo hacia donde va Venezuela indudablemente el que está esperando por ahí me decía un amigo empresario cuando yo esté convencido que Venezuela va en el camino de Cuba me voy no no eso está más que claro es el mismo gobernante es el mismo estilo cuidado si en algunos casos incluso no es peor que en Cuba entonces fíjense veo una contradicción como el sector político de Venezuela no ha dicho ah un ápice sobre la situación de maltrato a los migrantes venezolanos de someterlos al escarnio público lo débil de este señor Vecchio que dice que es embajador pero embajador de papel un embajador que ha buscado más su solución personal y la de sus amigos porque el día que se investigue a Vecchio se van a encontrar cosas bien interesantes de su comportamiento y no dijo nada del maltrato y del escarnio público al que sometieron a los venezolanos porque ciertamente a muchas nacionalidades la regresan de la frontera pero no la someten al escarnio público que han sometido a Venezuela claro que se vienen malandros de Venezuela a Estados Unidos porque de todo hay en la viña del señor pero cuántos malandros vienen en las invasiones de Cuba, de Haití, de Colombia o sea eso es normal pero la mayoría de los que se vienen son gente de buena fe trabajadores, esperanzados cuando una población migra lo hace por muchas razones algunos pedimos asilo en razón de persecuciones, de situaciones inéditas otros migran sencillamente por la crisis que no encuentran solución en su país y allí es donde está el elemento esperanza señores políticos venezolanos la migración venezolana es producto de la falta, de la carencia de esperanza no hay de otra y fíjense el silencio que guardó que está guardando en este los líderes de Venezuela sobre lo que está pasando con los ciudadanos viene el señor Nicolás Maduro y señala que es falso que estén saliendo tantos y que la mayoría ha regresado no se lo cree ni él mismo lo que pasa es que como buenos comunistas las cifras solos las manejan ellos en Venezuela con los comunistas desapareció la auditoría seria porque todo lo manejan ellos y todo lo disfrazan ellos si usted ve los informes de Nicolás Maduro y del gobierno de Maduro cualquiera cree que en Venezuela no hay apagones hay agua, no hay inseguridad todo el mundo va a los hospitales y encuentra lo que busca las escuelas públicas los alimentos están baratos las medicinas están baratos los hospitales son un dechado de virtudes y los que viven dentro de Venezuela saben que eso es mentira ahora, hay una pregunta que yo me hago ¿cómo? y el programa de hoy tenía otros ingredientes pero lo deseché de verdad porque yo no entiendo ¿cómo se va a pedir un diálogo? y fíjense que los Estados Unidos para mí también se contradicen eso con un gobierno que la ONU acaba de encontrar violador de derechos humanos donde sus organismos de seguridad violan los derechos humanos de paso eso no es nuevo eso no es nuevo todo el mundo sabe que en Venezuela la DGC y el SEBIN no le paran ni a los tribunales que ya son chavistas también todo el mundo sabe que el fiscal Tarek es puesto por el chavismo porque en un país serio con un gobierno serio él no sería fiscal ni tampoco Luis Ortega hubiera sido fiscal no porque no tenga condiciones intelectuales sino condiciones morales ahí está lo que no averigua el señor Tarek pero sí lo que averigua para pantallar ahora agarró la moda de culpar a los familiares por los delincuentes entonces ¿cómo? o sea, yo no puedo entender quizá hay una frase que yo uso mucho y a algunos les molesta yo soy muy cabezón pero muy bruto disculpenme mi falta de cultura ¿cómo se pide un diálogo con un gobierno que la ONU a pesar de lo lenta de lo grande e inútil muchas veces de la ONU encontró que el gobierno de Nicolás junto con otros dos gobiernos viola derechos humanos los organismos de seguridad practican la tortura ¿cómo tú te vas a sentar con unos tipos así? disculpen pero perdonen yo sé que la vía es electoral yo puedo entender que la vía es electoral pero con este gobierno a mí me luce eso una contradicción y entonces Estados Unidos dice que si no se sientan a dialogar lo va a sancionar pero ¿cómo nos vamos a sentar con unos tipos que manipulan que mienten descaradamente que violan derechos elementales del ser humano que tienen a un país soportando hambre necesidad lamentablemente pues ¿por qué la gente perdió la esperanza? porque la gente apoyó a Juan Guaidó levantó multitudes hoy en día Guaidó aunque lo nieguen tiene más rechazo que Nicolás porque fue un bluff un gobierno que no existe interino que no existe que rindió unas cuentas que no existen porque el papel aguanta todo no mira porque ahí está se le entregaron a las ONG sí pero ¿cuáles ONG? se han investigado a profundidad esas ONG el papel aguanta todo pero más allá de eso más allá incluso del manejo del dinero que tiene mucho que explicar el señor Guaidó familia y amigos socialmente entonces no porque es un ejemplo de Guaidó padece lo que padeces tú Guaidó padece lo que padece el venezolano común de verdad y como Guaidó hay otras y otros que viven criticando y están allí libres o sea es un poco como un juego que uno no termina de descifrar ah bueno hay que negociar con Nicolás pero si vamos a negociar con Nicolás estemos claros que es un gobierno que si es capaz de matar sus organismos de seguridad como han matado venezolanos presos no va a alterar el resultado de una elección una elección que ya de por sí está alterada por el fraccionamiento de la oposición y de la llamada unidad pregunto yo pregunto entonces me parece contradictorio pedir un diálogo con un gobierno como esto dicen algunos ah pero entonces ¿qué hacemos? yo no sé porque yo no soy líder ni en mi casa yo no sé qué hacer lo que sí sé es que los venezolanos están padeciendo no por culpa del chavismo el chavismo es el causante el chavismo es el responsable pero los venezolanos padecen por una oposición que no ha tenido los guáramos ni los pantalones para asumir la defensa completa de los venezolanos no ahora quizás ahora no quedaba más remedio que hacer lo que han hecho me hablo del pasado la ONU es responsable de lo que pasa en Venezuela la OEA organismos meramente retóricos el venezolano padece sufre miren el tema de los apagones es grave pero el tema de la injusticia es peor en Venezuela te detienen y nadie explica nada te das a la buena de Dios no hay seguridad entonces ¿cómo me siento yo a negociar? con quien no tiene la cualidad es decir se te metió en tu casa te sacó de tu casa a coñazos y entonces después tú vienes pero vamos a negociar pero vamos a negociar y con esto también estoy claro de que el que viene a negociar tampoco a veces tiene la capacidad que es el señor Guaidó porque aquí no puede negociar solamente y en eso estoy de acuerdo con algunas posturas dialogar solamente el G4 o el G5 no en ese diálogo hay que meter muchos elementos partidos que no están allí independientes factores económicos factores sociales ese diálogo no puede ser solamente con quien representa unos intereses que durante 23 años porque les duele y me seguirán diciendo lo que les dé la gana de decir si nosotros tenemos 23 años de chavismo madurismo es porque la oposición no ha sabido hacer oposición no hay de otra tú el chavismo está haciendo lo que está preparado para hacer para mantener un sistema para mantener un dominio ahora los opositores no hemos sabido pues me incluyo yo también soy corresponsable pero la cabeza es otra los los cabezas visibles son responsables de lo que no han hecho estos 23 años